Mi otra duda era también, ahorita yo pienso que, como tú comentabas hace rato, todavía no aprendo a caminar y ya quiero correr. Estoy migrando ya a fibra óptica a algunos clientes. Ahí sí me tomé yo el tiempo de hacer el presupuesto de atenuación, las distancias de los clientes. Y pareciera ahí, como por arte de magia, los clientes que migré a fibra, pues no, no tengo ninguna queja. Simplemente los vuelvo a ver cuando llegan los pagos otra vez. Entonces, eso es posible con radio, solo para que no se queden traumados acá. Eso es posible con radio, instalar un cliente y no volver a verlo por soporte nunca más. Es posible. Este, bueno, por ese lado, he visto que recomiendas mucho migrar a, a, o tener, entregarles el servicio por PPOE. Aquí, yo cuando empecé con el ISP, este, yo los, yo les entrego el servicio por una IP estática, pero me gustaría crecerlos a, 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 digo, cambiarlos, migrarlos a PPOE. PPOE. ¿Hay alguna forma y alguna manera de migrar a todos de, de una, o se tendría que ir este cliente por cliente? Hay, pero es muy riesgoso. Podrías hacer un script que se conecte por este SH a la antena, por ejemplo, y hace el cambio, pero me parece muy riesgoso. Yo prefiero que la persona lo haga porque así de paso ya agarra práctica también, uno por uno. Pero detalle, no hay que ir a la casa, ¿tá? Acceder al equipo por la IP estática que tiene, hacer el cambio, pa, 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 poner el usuario, contraseña, aplicar y él se conecta por PPOE con la IP nueva del pool que diste. No hace falta ir al cliente físicamente. Ok.